¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por terminar su miércoles con nosotros. Buena parte del oriente del área metropolitana, esta noche presenta lluvia moderada principalmente, pero que en instantes se ha tornado fuerte. La imagen de radar nos ha mostrado durante las últimas horas precipitación generándose en la región citrícola, cerca de Allende y Montemorelos, donde ha llovido con fuerza hacia Cadreita y eventualmente afectando sectores de Juárez, Pesquería, Guadalupe, Doctor González, eventualmente también a Podaca, Suazo, Amarín, hacia la carretera Alaredo, mientras buena parte de la zona conurbada en sí, incluyendo el poniente, libre de lluvias, si acaso algunas gotas nada más, el día ha estado nublado, variable o muy nublado y la temperatura máxima, véalas, 30 grados en algunas partes, pero en otros sectores ni siquiera subieron de 26 grados Celsius, un día agradable, nada que ver con un día típico de verano, de calor de canícula, muy disfrutable el tiempo, cortesía de la inestabilidad que está presente por este canal de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera, más tormentas a lo largo de la Sierra Madre Occidental, gran parte del país, durante la tarde de este miércoles con precipitaciones y tormentas. Esperamos este jueves que este canal de baja presión en la altura todavía tenga cierta influencia en la región, algunos chubascos aislados son posibles en zonas montañosas, pero las altas presiones eventualmente van a ganar terreno hasta el fin de semana, despejando los cielos y elevando las temperaturas. Este jueves el pronóstico de lluvias nos indica otra vez chubascos aislados, sobre todo en zonas montañosas del centro y sur de Nuevo León, durante la tarde y noche del jueves y primeras horas del viernes y eventualmente el cielo será despejando de a poco hacia viernes, sábado, domingo, lunes, etc. Así que así pinta el tiempo, las mínimas en el estado, este jueves temprano, 14 en Galeana, 16 en Doctora Arroyo, 24 a 25 grados al norte y oriente del estado, es decir, un amanecer templado con algunas lluvias aisladas también temprano, por la tarde calor de hasta 38 en Anáhuac, quizá ya con más sol, 35 a 36 al norte y oriente del estado, 34 aquí en Monterrey, 26 ustedes en Galeana. El pronóstico de RTV Noticias para Monterrey, un amanecer de jueves en 23 con nubosidad variable, lluvia aislada es posible, el chance es de un 20, un 30%, algo de sol puede presentarse al mediodía y por la tarde, máxima de 34, medio nublado, lluvia y tormenta de forma aislada ocasional y luego el viernes, sábado, domingo y lunes ya más estable, con mucho sol, el chance de lluvia se reduce, si acaso las montañas el viernes, las mínimas en 23 a 24 y las máximas en ascenso, 36 y hasta 37 grados en tirados ya camino al arranque de la semana entrante. ¡Gracias!